Y platicando acerca de esas cosas, de la sexualidad y de la vida, hoy toca el turno a Miami. Fidel López, un joven de 24 años, fíjate, súper joven, residente de una barriada de Miami, fue detenido por un grupo de agentes policiales secretos de la ciudad después de que asesinó y mutiló a su pareja, a la cual le llamó a él por el nombre de su exnovio cuando estaban manteniendo relaciones sexuales. Resulta que los agentes hayan el cuerpo de la joven ensangrentado en el baño de la casa y pues lo lógico no es interrogar a la persona con la que vive. La primera vez, López asegura que en pleno acto sexual ella se desmaya y comienza a tener espasmos, cosa que pues no coincidía mucho, ¿verdad?, porque se estaba ensangrentada y demás. Pero unos minutos más tardes confiesa que ella en dos ocasiones le dijo el nombre del exmarido, ¿no?, o sea, no era del exnovio, era del exmarido cuando estaban juntos en la cama, por lo que a él lo altera en demasía y destroza la casa que ambos comparten. No contento con eso, regresa por la joven y la ataca con una botella, una plancha de cabello y otros objetos con los que aparte abusa sexualmente de ella. No, bueno, y es el colmo, ¿no? Fidel López fue acusado de un homicidio de primer grado y fue detenido sin fianza por la policía de Miami. En los próximos días se espera un juicio rápido para evaluar su futuro. Fíjate que yo he escuchado, ¿no?, ya hablando desde la cuestión psiquiátrica, que este tipo de situaciones puede llevarte a que tengas un brote psicótico y entonces pierden el contacto con la realidad y la compostura, ¿no? Pero no sé, o sea, esta parte donde, bueno, si estás muy enojado, pues en ese momento, pero él va y destroza la casa, luego regresa y la ultraja con cosas, o sea, como, es demasiada hazaña, ¿no? Bastante, yo creo que es algo muy sádico, pues el hecho, o sea, si estás dolido, pues déjale ya, o sea, haz tu vida y lo que sea. Exacto. Y quien va a quedar como, pues mal es ella, aunque, pero ¿por qué pasará eso de que las chicos o los chicos recurran a los nombres de sus exes en la intimidad? Pues primero porque son significativos y por memoria, ¿no? De hecho, alguien decía, bueno, yo por eso a todos les digo igual, ¿no? O sea, como, sí, mi amor, o sí, corazón, ¿no? O sea, ya sabes, así no digo Quique o Juan o Manuel, ¿no? Pero, pero bueno. ¿Cómo te llamas? Ajá, ¿no? Entonces, es como, como una parte de, y por qué, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor estaba fantaseando con él, ¿no? O sea, en el encuentro erótico, una cosa es lo que está sucediendo y otra cosa es lo que tienes en tu mente, ¿no? Y con lo que estás fantaseando. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor estaba fantaseando con él o a lo mejor se le salió por la costumbre. Digo, no sabemos si con el otro eró 10 años, a lo mejor y con ese tenía poco tiempo. Pero, digo, definitivamente me parece que no hay razón que puede excusar el matar a alguien y menos en ese nivel de sadismo, ¿no? Entonces, digo, definitivamente a lo más que yo creo que pudiera aspirar este señor es a que se comprobara que está en un estado de psicosis. Sin embargo, definitivamente son cosas que es importante. En verdad, yo los invito. Siempre sabemos que la persona con la que estamos no tiene un nivel de salud mental, pero lo justificamos, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de esos celos patológicos, de muchas cosas, ¿no? Es que va a cambiar, es que yo tengo la culpa. Híjole, cuando te das cuenta de esto, a veces, aunque haya mucho amor, debe de haber más amor por ti misma y por ti mismo y decir, ¿sabes qué? No puedo estar contigo. Pero a veces nos empezamos a justificar o desde el miedo de estar solos, seguimos ahí y miren que pueden terminar las cosas. O inclusive, muchas mujeres, lo digo porque sucede más en esos casos, se esperan como hasta la última instancia. Es decir, de repente puede haber como jaloneos y dicen, no, pues que él es muy bravo y así, pero no me pegó, no me pegó, nada más como que me jaló. Entonces, yo digo, ¿por qué? He conocido muchos casos precisamente así de conocidas que yo digo, o sea, pero ¿por qué esperarte hasta que ahora sí te golpeé? Es que nada más me jaló y fue brusco y también porque estaba enojado. No, o sea, que esté enojado no quiere decir, yo me he enojado muchas veces, pero nunca he querido, he tenido ganas como de, te voy a pegar porque estoy enojado. No, eso se va a decir algo, perdón por la palabra, muy tonto, estúpido, como que justifiques que le enojo a otra persona como, ay, me pegó porque está enojado. No, o sea, hay formas, hay maneras. Y he conocido precisamente a muchos hombres que prefieren pegarle a otras cosas porque dicen, quiero descargar mi furia a tener que, y me alejo y se van un tiempo y es preferible a eso, a que descarguen su furia contra la pareja, pues. Pero te voy a decir una cosa, Kike, yo como psicóloga te puedo decir que una persona que empieza golpeando cosas, tarde que temprano te va a golpear a ti. O sea, porque es una persona que tiene problemas para controlar su agresividad. Es lo que te digo, si ya detectas eso en tu pareja, oye, ¿sabes qué? Me pega puertas, pega aquí, me jaloñó, que sea poquito. Yo creo que eso ya, ya es alerta roja, eso ya es para, ¿sabes qué? Hay un problema aquí y no esperarse hasta que le pegue a tus hijos, definitivamente, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta que le es tan complicado manejar sus emociones, que le pega a la puerta, digo, hagan algo para que antes de eso, o incluso hay otras personas que también empiezan a lastimarse, ¿no? Se pegan, se jalan y todo. La pareja se siente culpable y dice, no, 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 ya para, ¿no? Pero digo, todo ese tipo de situaciones nos alertan de que algo no está bien. Para eso, para eso estamos los psicólogos a tu servicio. Busca alguno y acude a terapia. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.